que tiene que ver con lo siguiente, en los rituales de magia, por supuesto que la fe es clave, la fe y uno sentir el ritual, si vos estás haciendo un ritual por ejemplo de abundancia, sentirte abundante, sentir que verdaderamente las cosas van a cambiar y que la apertura de camino, la abertura de camino como le dicen algunos, va a dar resultado y vos vas a traer una nueva vida, el sentir, el hacerlo con fe. Ahora, es muy importante alinearse como yo digo internamente con ese trabajo, porque como expliqué antes, si hay carencias internas, si vos te sentís muy culpable por el motivo que sea y sentís que mereces castigo y sentís que no mereces que te vaya bien, este pensamiento limitante limita el trabajo que vos estás haciendo de apertura de camino. Yo creo que es una cosa bastante razonable esta, cuando la gente dice, busqué un brujo que dice 100% seguro el ritual de apertura de camino, y cómo va a ser eso cierto si la persona se siente culpable y tiene, no sé, pensamiento limitante y cree que no merece nada. No va a ser nunca posible 100% porque todas las personas no somos iguales, entonces es muy importante alinear interiormente con el trabajo de magia. ¿Y qué sería alinear para mí? Sería, bueno, intentar vibrar alto, sanar traumas, sanar heridas emocionales, intentar no decirnos tantas cosas horribles, por ejemplo, a nosotros mismos, porque todas esas cosas horribles que a veces los seres humanos nos decimos a nosotros mismos, que nos hemos dicho a lo largo de la vida, bueno, nos programan, nos programan para funcionar en determinado estado de conciencia donde no estamos en el estado de conciencia de la abundancia, si no estamos en el estado de conciencia de la culpa, digamos, a veces la vibración de, digamos, baja, estamos ahí, y por ahí nosotros mismos nos lo provocamos con todas las cosas negativas que nos hemos dicho a lo largo de 10, 20, 30 años, y si no me creen, no sé, pueden hablar con gente que se ha dicho cosas negativas toda la vida y cómo le va hoy. Entonces, muchas veces la persona dice, no, quiero hacer un trabajo de apertura de camino, pero nunca me ha ido bien en el amor, pero siempre me ha ido mal, y yo creo que siempre me va a ir mal. Entonces, ¿para qué querés hacer un trabajo así si vos misma no creés que te va a ir bien? ¿Por qué? Porque nos programamos. Por eso es muy importante ser consciente de que uno crea su propia realidad, que uno es el creador de su propia realidad. Cuando uno no lo entiende, está en lo que le decimos ahora, la tercera dimensión. Uno se siente víctima, uno siente que el destino está escrito y que en ese libro del destino todo te va a salir mal, y que uno es un actor que está representando ese personaje al cual todo le va a ir mal. Y entonces necesitamos que nos ayuden, que nos resuelvan los problemas, los rituales, los brujos, las deidades, los dioses, Cristo, Buda, los orillá. Y el pensamiento en quinta dimensión es, yo soy el creador de mi realidad, yo me voy a hacer cargo de mi vida. Por supuesto que eso también es magia, pero ahí uno se da cuenta que uno es el propio ritual de la magia. Por lo menos esa es la manera de pensar lo que tengo yo. Por supuesto que no creo que todos lo capten a eso, ¿no? Entonces, bueno, sí suena bonito lo que usted dice, Rodrigo, pero yo más bien necesito ayuda, bueno. Pero la ayuda va a ser más efectiva si uno se sabe ayudar a uno mismo. ¿Y cómo uno se ayuda? Bueno, por ahí no entendiste todo lo que dije, pero si vos empezás a trabajar algunas herramientas emocionales, psicológicas, hacerte más consciente de que todo el pensamiento negativo que acumulaste te programa, entonces vamos a desprogramarlo, te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es ayudarte a vos mismo y alinearte con el trabajo de magia. Entonces hay más posibilidad de que las cosas salgan mejor. Por supuesto, esta no es la mirada que tienen todas las personas que hacen este trabajo. Muchas personas dicen, bueno, sí, pero tal cosa que me han hecho en la vida, necesito una ayuda extra, una ayuda energética. Está muy bien, pero en muchos casos cuando se trata de cosas muy graves, con más razón uno tiene que empezar a hacerse cargo de lo que a uno le pasa, de los síntomas que uno tiene, de los traumas que uno tiene. Si la persona dice, no, yo solo no puedo superar esto y pido ayuda, bueno, pedí la ayuda, si vos todavía estás en tercera dimensión, como le digo yo, pero también intentá hacerte cargo. O empezá a trabajar algunas herramientas emocionales que despierten un poquito más la conciencia, que uno empieza a sentir que uno es el creador de la realidad de uno. Cuando no se entiende la gente dice, no, todo esto me lo crearon los demás, todo esto es mi karma, todo esto es el libro del destino, y bueno, ok, está bien, está bien que lo veas así, no, no estoy diciendo que no, pero todo eso puede cambiar si vos empezás a vibrar en otro nivel distinto. Las cosas pueden cambiar, pueden transformarse, vos vas a traer otros eventos, otras situaciones, pero intentemos aprender de lo que nos pasó. Pues si no aprendemos de lo que nos pasó, seguimos convocando la misma realidad, donde nosotros nos vamos a sentir víctimas y nunca vamos a avanzar, y vamos a decir, es el destino. No, no es el destino, sos vos que estás eligiendo siempre el mismo tipo de persona, hija de puta, que te va a joder la vida, punto. Dejemos de joder con el destino, o que Dios, o que el karma. Nosotros lo estamos creando a cada rato. Pero es que sería más fácil si yo pusiera los audios de la gente, y ustedes mismos escuchan, ustedes mismos escuchan, en muchos casos, ¿no? Quiero que tal persona venga a mi lado, porque lo amo, porque lo quiero, y además quiero que pague. O sea, ¿para qué quieres que venga a tu lado esa persona que te ha jodido la vida? ¿Por qué lo ama? Bueno, más o menos lo podría entender. Pero porque quiero que pague. Y creemos que de esa forma nos va a ir bien. Porque no estamos queriendo, no estamos pudiendo en todo caso ayudarnos. Entonces, no estamos pudiendo ayudarnos, entonces queremos resolver las cosas que alguien nos traiga a otra persona, que se arrodille, que suplique. Y entonces ahí nosotros decimos, no te perdono, no quiero volver con vos, como si eso fuera a producir sanación. Entonces vos ahí te das el gusto de humillar a la persona que sufra, y vos decir, no, yo no quiero estar con vos, entonces vos, tu ego se va a inflar porque rechazaste y heriste a alguien y crees que vas a estar bien. Y eso es un cuento de la mente, es una creencia limitante de la mente. Entonces cuando en esta situación me dicen, quiero estar bien, pero sigo aferrado y sigo queriendo atraer a una persona hija de puta a mi vida para castigarla, te vas a joder vos. ¿No ves que no vas a salir adelante nunca, sí? No vas a salir adelante nunca de esa manera.